Bueno, el gobernador Miguel Lipchi, uno de los primeros decretos que sacó al comienzo de la gestión fue la constitución de la Junta de Seguridad de la provincia de Santa Fe. La verdad que esta fue una muy buena reunión en donde los tres poderes, o parte de los tres poderes, fundamentalmente el Ministerio Público, pero también el Colegio de Magistrados, el Poder Ejecutivo y Legisladores, nos encontramos para dialogar sobre diferentes temas de coyuntura, pero también de mediano y de largo plazo, leyes que teníamos que tratar o que volver a rever, algunos protocolos para revisar de trabajo conjunto, digo, entre los tres poderes del Estado y fundamentalmente se tomaron temas de coyuntura de mediano y de largo plazo. Estamos en una situación económica y social álgida, conflictiva, sabemos que usted se reunió con supermercadistas de la ciudad de Santa Fe que están preocupados por la posibilidad de un estallido social, ¿qué nos puede contar? No, 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 lo que estuvimos dialogando, nosotros tenemos reuniones contantes con diferentes asociaciones intermedias y particularmente como la tenemos mensualmente, tuvimos hoy por la mañana con supermercadistas de la ciudad de Santa Fe, no puntualmente porque tengamos miedo o que estemos preocupados por un estallido social, porque la verdad que no tuvimos ningún tipo de alerta a la provincia hasta este momento, más allá de que por supuesto estamos atentos fundamentalmente por rumores que circularon en algún momento en redes sociales, pero aclarar que son reuniones permanentes y periódicas que tenemos con estas cámaras, en particular con supermercadistas hoy de la ciudad de Santa Fe, que por supuesto se tocó el tema, pero no era el tema central, era una reunión más de las que tenemos mensualmente. ¿Pero qué lectura hace usted sobre este tema? No, 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 nosotros estamos trabajando mucho, por supuesto de manera preventiva y también llevando adelante diferentes investigaciones que en función de que podemos ver algunos comentarios en redes que por supuesto hacen y ameritan que desde el Ministerio Público de la Acusación, pero también desde la Policía de la Provincia de Santa Fe, estemos alerta, veamos qué es lo que está sucediendo y podamos avanzar, pero bajo ningún concepto existió ningún tipo ni de intento ni de conflicto en ningún punto de la provincia de Santa Fe, como también lo vimos en algún lugar en otras provincias y también lo hablamos con otros ministros de seguridad de otras provincias, pero realmente en este momento aquí en la provincia de Santa Fe no tenemos ese tipo de conflictos. Por lo que ve, se instiga esto en las redes sociales, ¿cómo se investiga? A mí me preocupó que haya habido en algún sector algunos mensajes viralizados de WhatsApp y también a través de la red social Facebook fundamentalmente y Twitter, en donde se convocaba a diferentes actividades ilegales. La verdad que trabajamos fuertemente sobre eso, en algún caso desagregamos esos mensajes y vimos que no tenían ningún tipo de asidero, digo, ninguna organización estaba atrás de ellos ni siquiera organizaciones barriales, civiles o sociales. Con lo cual, por supuesto, la preocupación no se descarta nunca más en momentos difíciles, ¿no? Como en los que está atravesando el país en este momento, momentos en donde las clases fundamentalmente trabajadoras se ven golpeadas, pero seguimos trabajando de la misma manera, por supuesto, fortaleciendo los esquemas preventivos, pero bajo ningún concepto hoy en la provincia de Santa Fe tenemos algún tipo de esa problemática. Estuvieron reunidos con representantes del Colegio de Magistrados, ¿pudieron dar respuesta de cómo está la situación de las balaceras, de los jueces? Estuvimos charlando con los representantes del Colegio de Magistrados, pero no fueron los temas de agenda. Los temas de agenda fue un repaso que se hace de las diferentes custodias y la manera de abordar este tipo de conflictividad que tuvimos fundamentalmente los últimos 90 días, pero más que todo evaluando los tipos de custodia que estamos llevando adelante. ¿Cuáles son hoy las custodias? Son muchas, realmente son muchas, lo que implica un esfuerzo muy importante de la policía de la provincia de Santa Fe, centralmente para no perder recursos preventivos que uno los tiene en calle, que los tiene trabajando en lo que es el esquema de cuadrículas, en lo que es el esquema de capas, en lo que es el esquema de cuadrantes, para que no nos aumenten otro tipo de delitos. Como son muchas, la verdad que lo estamos haciendo en función de lo que nos pidió el gobernador de la provincia de Santa Fe, el ingeniero Miguel Lipchik, es hacerlo con lo que es servicio extraordinario del personal policial y también tomando algunas medidas extraordinarias que ya en función del término del proceso de apelación judicial que se está llevando adelante, en los próximos días van a empezar a, por supuesto, a bajar. Pero también se hablaron de trabajo conjunto, de seguir estableciendo protocolos de trabajo fundamentalmente a lo que es la custodia de magistrados. Miren, hay una reflexión muy fuerte, los tiempos han cambiado en la provincia de Santa Fe, decía un magistrado, los problemas que hace 10 años a la provincia de Santa Fe y a la República Argentina no los veíamos, en algún caso lo empezamos a ver, entonces conjuntamente con eso tienen que venir cambios jurisprudenciales también y la forma de abordar diferentes problemas. Y la verdad que quiero destacar la forma que lo estamos haciendo, que es todos juntos, los tres poderes del Estado sentados en una mesa, por supuesto, cada uno con su mirada o con su problemática, intentando exponerla para que los demás la puedan entender. ¿Uno de los separadores es la proliferación de armas? ¿Les preocupa esto? Mire, siempre nos preocupó y por eso se firmó hace unos días atrás un decreto que apunta no solo al control de las armas y de los arsenales del Estado y a lo que es la circulación ilegal y la cantidad de armas que hemos secuestrado. Miren, en estos mil días de gestión que llevamos a la provincia de Santa Fe, en calle, secuestramos cerca de 8 mil armas, digo, 7 mil en procedimientos de calle y 800 en diferentes allanamientos que hizo nuestra policía de investigaciones. Pero somos la única provincia que logró peritar todas las armas policiales para que si esas armas intervienen en un conflicto, ya sea policial o ilegal, como en algún momento también se dijo, saber claramente cuál fue el arma que puede haber disparado la bala. Tenemos registro de las vainas, de los cascos, así que hemos avanzado muchísimo. Pero también, por primera vez y como un hecho fundante en la República Argentina, en la provincia de Santa Fe, va sobre los mercados ilegales de armas. Como sabemos que mucha gente de buena voluntad en los desarmes voluntarios entrega sus armas, pero los delincuentes no entregan las armas, también nosotros, en función de los datos que nos puedan dar, tenemos un protocolo para que la gente denuncie donde hay armas ilegales y si en función de una investigación que se lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación a través de un allanamiento que lleva a la policía de investigaciones, realmente existen esas armas, el Estado de la provincia de Santa Fe, particularmente el Ministerio de Seguridad, va a pagar entre 10.000 y 250.000 pesos a quien nos den esos datos. Y de esa manera nosotros tenemos el control pleno de los arsenales del Estado, de esa manera vamos sobre los circuitos informales, que son armas que muchas veces quedaron en manos de civiles, de familias, que pueden ser producto de una herencia y la gente no sabe qué hacerla, entonces le ofrecemos la campaña del desarme, pero también vamos sobre los circuitos ilegales, vamos sobre esas armas que muchas veces son frutos de diferentes delitos y fundamentalmente delitos violentos del Estado, de la provincia de Santa Fe, va a poner recursos económicos para sacar esas armas de la calle.